Hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz y bien de parte de la familia franciscana y de la iglesia en general. Hoy, 13 de junio, la iglesia celebra la memoria del santo que aquí tengo a bien tener la imagen a la par, San Antonio de Padua, el cual está considerado como uno de los santos más populares y más conocidos de la Santa Iglesia Católica. San Antonio de Padua, como bien conocemos, su misión fue en Padua. Él nació allá en Lisboa, esa era su tierra natal. Sin embargo, él entró con los padres angustinos desde muy joven. Decíamos, señor Luna, que San Antonio de Padua era como el hombre del salmo número uno, el bienaventurado del varón que no anduvo en consejo de malos ni en sía de escarnecedores y asentados. San Antonio, desde muy niño, fue llamado al servicio de Dios, de Jesús y de su iglesia, y por ende, llamado a la santidad. También se relata de que San Antonio, estando con los padres angustinos, llevaron a la tierra donde él se encontraba una reliquia de cinco mártires franciscanos y él, pues, le llamó la atención y pidió permiso ir a ver aquel acto, aquel acontecimiento, cosa que a él le encantó y le pidió a su superior poder egresar de la orden de los padres angustinos e ingresar con San Francisco de Asís en la orden recién naciente que aquel hombre estaba fundando. San Antonio fue amigo personal de San Francisco, tuvieron la dicha de platicar, de conversar. A San Antonio se le atribuyen tantos milagros desde que él estuvo en vida, ¿verdad? Porque San Antonio, su verdadero nombre, su nombre de bautismo, de pila, fue Fernando. Sin embargo, cuando él ingresa a la orden franciscana, opta por el nombre de Antonio. Se le atribuyen milagros bien fuertes, como por ejemplo, la predicación a los peces, ¿verdad? Que los peces salieron a escuchar la predicación de San Antonio, ya que la gente, al igual que hoy, era dura de corazón en escuchar la palabra de Dios. San Antonio de Padua también se le atribuye el milagro de la mula, aquella mula que tenía varios días de no comer, sin embargo, le pusieron pasto suficiente y un sacerdote se puso a la par con el Santísimo Sacramento del altar en su custodia y la mula tendió a brindarle adoración al Santísimo y despreció la comida. Hechos que, aunque son muy sencillos, nos dejan una gran lección. También en su novena tradicional, San Antonio tiene la historia de un mendigo de amor. Dice que el niño Jesús se le apareció a San Antonio y le pidió su corazón y le dijo a Antonio, con todo mi corazón, te doy mi corazón y cabalmente, ¿verdad? Antonio sirvió. Me gustó algo que leí en este año sobre él. Dice que Dios le negó el ser mártir. Murió santamente en una cama, San Antonio de Padua. Y hoy, pues, la iglesia lo celebra y se sigue, ¿verdad? Invocando su patrocinio en muchos lugares. Mío, personalmente, yo le tengo una devoción muy particular a San Antonio. Cabalmente, hoy hace 19 años, estuve en peligro de muerte con una pancreatitis. Sin embargo, siempre he creído que Jesús, la Virgen y San Antonio estuvieron conmigo en ese momento tan difícil de mi vida. Por eso, hoy me ha invitado, aquí estoy en la iglesia de Santa María de Guadalupe, de Zacapa. Es cuasi parroquia, no, ¿verdad? No es cuasi parroquia. Compartiendo con los hermanos y poder decirles de que estamos en un sentir. Hoy en la mañana estuve en misa, en catedral. Y también los hermanos, aquí, de Santa María de Guadalupe, me han invitado para venir a dar una breve explicación sobre San Antonio. Esta imagen, según es de nuestro conocimiento, fue del Padre Francisco Lee. Un padre franciscano que también le tenía grande cariño y amor a San Antonio de Padua. La mayoría de franciscanos, ¿verdad? Porque San Antonio es un santo franciscano que se ha identificado. Tiene tantas denunciones como la del pan, ¿verdad? Hoy se repartió el pan de San Antonio. Símbolo de la palabra de Dios, porque San Antonio era un muy buen predicador, un teólogo. De hecho, la iglesia lo tiene como doctor del Evangelio, ¿verdad? Entonces, es predítero y doctor del Evangelio. También recuerdo muy bien, y es una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho, que San Antonio es patrono de la aldea La Majada, o el barrio La Majada, en estos tiempos. Esa imagen que está ahí, de San Antonio, Monseñor Luna me contó, de que el padre Herculano Giacomeni, quien era originario de Padua, tuvo a bien regalar el San Antonio de la Catedral de aquellos tiempos, en los años 50, y él desde Padua trajo una imagen muy hermosa de San Antonio de Padua, que es la que actualmente está en Catedral. Esta imagen también inspira mucha piedad, y más para quienes conocimos al padre Francisco Lí, que sabemos perfectamente bien que el padre Lí fue un San Antonio en nuestro pueblo, porque siempre se preocupó por los pobres, por los enfermos, y por los más necesitados. Así que, en este día, yo quiero invitarnos a que nos pongamos en actitud de oración, y pidamos la intercesión de San Antonio de Padua. Me llama mucho la atención ese fragmento de las Sagradas Escrituras, que los hermanos de Santa María de Guadalupe han colocado en este altar, muy pequeño, pero significativo altar, a San Antonio de Padua. Estar firmes en la fe. Un fragmento que está tomado de la frase del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y San Antonio se caracterizó por eso, porque fue un hombre firme en la fe. Así que, vamos a rezar una estación a San Antonio, para que por su intercesión, el que tiene al niño Jesús en sus manos, que tiene la palabra de Dios, nos ilumine desde el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo malo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva San Antonio, con grande alegría, viva, 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 con amor y agrado, Señor San Antonio, y su niño amado. Viva San Antonio, serafín querido, pues por él se hallan los bienes perdidos. Viva en las alturas, quien Antonio dio la humana pureza con que se vistió. San Antonio de Padua, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 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 Gracias.